El Estado Monasterio hizo sendos juicios a una empresa con el simple hecho de paralizar una obra importante para todos los cruceños, la carretera doble vía Bulobulo-Montero. Esa es la obra que se quiere paralizar. Por lo tanto, voy a entregar este día una carta a nuestro presidente de la brigada parlamentaria para que pueda cronogramar, poner día y hora y se pueda ir una comisión a fiscalizar lo que dice la ABT, lo que nos ha hecho llegar la ABT. La chancadora de la gobernación no tiene licencia para haber desmontado más de 3.600 hectáreas donde en este momento está funcionando esta chancadora. Por lo tanto, ningún cruceño o cruceña debe paralizar la industrialización y el avance que tiene que tener nuestra región. Por eso pensamos nosotros que el diputado Monasterio debe de hacer juicio también a la gobernación porque la chancadora de la gobernación no tiene respaldo jurídico y peor aún, licencia para haber desmontado más de 3.600 hectáreas. Gracias por ver el video.